La premiere será el último día de 2010 en el Centro Recreativo Tropisur, sede de la compañía que incluye en su repertorio destacados temas del catálogo musical cubano. El atractivo de la saga está precisamente en su naturaleza criolla, denominador común que lo asocia con la primera y la segunda de las puestas que descansan en ese concepto. La cubanía está presente en los cuatro cuadros concebidos por la coreógrafa de la compañía Lidia Hidalgo como muestra de las más auténticas expresiones musicales y danzarias de la isla. Fascinación 3 imbrica la herencia afro española, así como una selección de los bailes populares y tradicionales que nos identifican bajo la dirección artística de Wilfredo Figueredo. El espectáculo destaca por la selección de los números, arreglos musicales y el glamour del vestuario diseñado por Brandy que complementan una agradable puesta en escena. Con la premier dan la bienvenida al 2011 y ponen a consideración del público el primer espectáculo del año que para el mes de marzo debe incluir un quinto cuadro dedicado a las bondades del agua según su director. Hortensia Toledo, Notisur. ¡Gracias!